Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamabase Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El general le decía, ¿cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El general le decía, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que traen por la sierra María no me guía El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir, ¿cuál es el curado y la causa que es justo? Valentín como era hombre, de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Ya para llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita, parada en aquel por ti Estas son las mañanitas de un hombre valiente Que fue Valentín